¿Qué es la Asamblea Nacional? Las modificaciones de la ley 8701, que es la ley general de seguridad social, y enviando también la eliminación del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Seguros Sociales, aparte de una propuesta de modificación, creo que es de la ley de fideicomiso, la ley 1.89. Eso es para reducir o para elevar la categoría de vivienda utilitaria, no sustuosa, que puede recibir el trato especial de gobierno exonerándole unos gravames. Así es. Va en 2.5, creo que va a 3 millones y algo. Así es. Que el presidente tiene un compromiso con los pobres, tiene un compromiso con los empresarios, y que por la naturaleza del gobierno que él ha hecho, él está prácticamente impedido de decirle que no a las peticiones que le hacen de que se repostule nuevamente. Bueno, eso ha sido un argumento histórico, a Balaguer, recuerdo, que le decían, doctor, usted no se pertenece. Sí. Incluso después de la crisis del 94, en que se pactó que él se quedara dos años y que después elecciones, tú recuerdas a los estribillos y las pancartas en las inauguraciones, yo voté por cuatro años, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que eso ha de esperarse. Y como él directamente no dijo voy a buscar la repostulación o voy a tratar de que se modifique la constitución, los sectores que hasta el momento habían dicho que no estaban de acuerdo con que eso se hiciera, tampoco se han pronunciado. Simplemente se han quedado en la parte de las cosas positivas que él dijo. Yo creo que el presidente debe sentirse muy contento porque apenas ha habido voces críticas hacia su discurso. Bueno, bien común. Los empresarios estaban de plácemes. Bien común que es una organización nueva política. De oposición. De oposición, se pronunció Marcha Verde, se pronunció también con un documento muy bien elaborado y luego ha habido declaraciones. Pero las declaraciones del sector empresarial prácticamente todas han sido de aprobación. Excepto doña Elena, doña Ligia Bonetti, que ella matizó algo y dijo, sí, muy bien, pero echó de menos que no se hablara de la corrupción. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno no ha hablado, no ha presentado un documento de respuesta. Bueno, una declaración del presidente, el senador Paliza, y uno que otro dirigente. Algunos incluso, yo digo que penoso el papel que han hecho algunos dirigentes del PRM, que supuestamente emiten una declaración para comentar el discurso, pero es para decir que ellos aspiran a una cosa y que se están promoviendo. Es una cosa penosa, que sea un ejercicio de oportunismo, sí. Tal vez no han tenido tiempo, Gustavo, y no se prepararon bien para responder al discurso. Supongo que a estas alturas los equipos de profesionales en el gabinete de contestación, que se supone que tienen un partido de oposición, deben estar estudiando de manera desmenuzada ese discurso para responder. Bueno, el otro tema es si el equipo de Leónel Fernández va a responder o no el discurso del presidente Danilo Medina, porque hay alusiones casi directas a Leónel Fernández y a su anterior administración. Y el presidente ha dicho que él no está en chisme, que él lo que está es dedicado exclusivamente a responder los desafíos, incluso que él no tiene descanso, los domingos, los fines de semana, que él lo que hace es trabajar y que él no se va a detener. Y que, en definitiva, él tiene un compromiso con el país y cualquier sacrificio que haya que hacer, él está dispuesto a hacerlo siempre por la patria. Lo del chisme podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que el presidente se esté refiriendo a las denuncias, que de manera formal se hizo en dos ocasiones, de parte de los peledeístas que siguen a Leónel Fernández. Primero, cuando el grupo de diputados, encabezado por el doctor Juan Carlos Quiñones, ese grupo de diputados dijo que se estaba preparando una campaña sucia. Luego, también, cuando ya de manera formal también, la dirigencia del proyecto político, teniendo como portavoz a Radamés Jiménez, dijo que venía una campaña y que se había contactado gente, incluso se intentó contactar personas de algún cártel mafioso en México. Y luego vino el famoso vídeo ese de Quirino y ellos dijeron que eso venía a comprobar esa denuncia. ¿Se estará refiriendo a eso el presidente? Habría que ver. Lo de también el decir que no es grandilocuente y que esas ilusiones que se venden, ¿se estará refiriendo al proyecto República Dominicana 2044 que ha estado promoviendo el presidente Fernández? Incluso ya publicó 20 tomos. Hasta ahora, Gustavo, hay una respuesta de bautas rojas diciendo que el presidente hizo lo que haría cualquiera en la condición o en la posición de él. Si yo fuera presidente hubiese hecho lo mismo. Destaco las obras que me corresponde destacar porque las hice durante mi gobierno. Nada más. Pero que el presidente no lo ha hecho. Bueno, en ese caso ni siquiera es una respuesta. Vamos a decir que es un comentario positivo para Danilo. Positivo para Danilo. Yo supongo que quizá la estrategia de ellos es dejar como que no pueden ponerse en contra porque le harían juego a la oposición y los acusarían de dividir. Y precisamente el presidente Medina habló de eso, que él no es un hombre que apuesta a divisiones. Pero llama la atención, Gustavo, hay una reunión del Comité Político convocada por Leonel Fernández para el próximo martes. O el lunes, 4. El lunes que estamos a 4. El lunes 4 de marzo. Y hasta ahora hay, parece que hay varios dirigentes que no han sido oficialmente o formalmente convocados a esa reunión. Pero el anuncio se hizo hace ya un tiempo. O sea que se supone que ya todos los que son miembros del Comité Político no deben esperar una invitación física ni nada porque ya ellos van. Bueno, este es un tema importante del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, hay un aspecto, Gustavo, importantísimo. El Partido de la Liberación Dominicana está gobernando desde el año 2004, ininterrumpidamente. Son cuatro periodos de gobierno seguido. Y antes, con el interregno de los cuatro años, Dipolito, había gobernado 96.000 también. También, pero entonces son cinco periodos de gobierno con una pequeña interrupción de cuatro años. Es extraño que se produzca una continuidad. Si tú analizas, cualquier gobierno del continente latinoamericano y del Caribe, cualquier gobierno, nunca, ninguno tiene esta característica. No es lo más usual en estos tiempos. Entonces, ¿por qué? Porque se produce lo que se conoce como la alternancia. Un gobierno dura cuatro años y se acabó. Muy difícil. Mira, Pedro Sánchez acaba de asumir el gobierno hace apenas unos meses en España y ya tuvo que convocar elecciones. Claro, ese es otro sistema. Pero es otro sistema parlamentario. Porque él no llegó por el voto popular directo. Está bien, pero hay situaciones de sustitución permanente de gobiernos. Pero que alguien, que un partido haya llegado a gobernar cuatro periodos consecutivos y que todavía se esté planteando un quinto periodo consecutivo permanente, es decir, uno detrás de otro. La última ocasión es que eso ocurrió. Fue cuando Balaguer ya tenía doce años, ¿verdad? De un gobierno que muchos califican sin ningún tipo de duda de dictadura. De hecho, Rafael Chacuz Mejía dice, fue una dictadura militar liderada por un civil. Y doña Edé Mirabal, en su libro de memoria, dijo también que eso era una dictadura y revela lo que sufrió su familia. Después que había caído la dictadura se pensaba que no. Pero no es este el caso. Entonces, no, por eso te digo, son gobiernos autoritarios, autocráticos, si se quiere. No se había visto así. ¿Cuál otro aspira a un cuarto periodo? Bueno, Evo Morales en Bolivia está aspirando. Después de un cambio constitucional. Y todavía no ha presentado como tal la candidatura. No se sabe todavía. Pero no es un cuarto periodo. No es un cuarto periodo. Es un tercero. No, no tiene tres ya. Sería un tercer periodo al que él estaría aspirando. No, yo creo que tiene tres ya, Evo. Porque recuérdate que en Bolivia son seis años de gobierno. En México son seis o cinco. Son seis años también. En México no hay reelección. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. A la unidad democrática en Chile. Hay un agotamiento. Gobernó muchos años, pero ahí cambiaban los candidatos. Hasta que la derecha logró volver al poder con Piñera. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, como se esperaba ayer, la Naciones Unidas en una reunión convocada de urgencia del Consejo de Seguridad, se trató el tema de Venezuela. Estados Unidos y sus aliados plantearon que debido a que hay una crisis humanitaria, debido a violaciones de derechos humanos, la ONU debía asumir la responsabilidad de resolver esa situación ordenando y disponiendo que se permitiera o que se enviara inclusive la posibilidad de cascos azules para custodiar la entrada de los camiones con la ayuda humanitaria tanto desde la frontera con Colombia como de Brasil. Obviamente, como se esperaba también, los aliados del gobierno de Venezuela, el gobierno de Rusia y de China, objetaron. Objetaron y como tienen poder de veto, pues no pasó. Luego, ellos también junto a Venezuela hicieron otra propuesta que también fue objetada. Ahí va a haber un círculo, si se quiere, vicioso, porque ninguna de las partes le va a aprobar a la otra. Mientras tanto, si no se aprobó nada, por lo menos solo de un respiro a Maduro, porque no se aprobó nada, ni a favor ni en contra. Maduro ha hecho otras jugadas, él ha enviado a Delcy Rodríguez, que anda en una gira internacional, fortaleciendo relaciones con países que están con él, como Rusia. Hubo un pronunciamiento de China diciendo por qué se opuso y diciendo que a ellos nadie lo va a manipular, ni que ellos no están de acuerdo en que ningún país trate de resolver la situación interna o de otro. Y para evadir las sanciones que ha habido a PDVSA, Maduro está trasladando oficinas estratégicas. Por ejemplo, la que estaba en Lisboa, Portugal, que siempre fue un país que tuvo una relación estrecha con Venezuela, él acaba de ordenar el traslado a Moscú. Lo que quiere decir que los rusos harán buenos negocios ahora también. Hay otras oficinas que se van a... Bueno... Arabia Saudita ha comprado gran parte de las reservas de oro de Venezuela, vendidas de manera irregular totalmente. el petróleo y el gas todavía están ahí, los que no se explotaron, que ellos pudieran explotar. Dicen que ese es el interés de China también, que otras oficinas podrían ser trasladadas a territorio chino. Aunque los chinos se mantienen con cierta equidistancia, porque ellos tampoco quieren dañar más las relaciones con Estados Unidos, que después de toda la bravuconería de Trump, Trump tuvo que buscarle el lado al presidente Xi Jinping que han estado negociando, porque Trump es un hombre también muy retórico, dice muchísimas cosas y después en los hechos no concreta esas cosas. Le pasó el fiasco ahora con Corea del Norte, que después de muchísimas cosas no se llegó a nada. No, el gran negociador, como él se ha querido presentar, fracasó por nueva vez en su diálogo en Hanoi con el dictador de Corea del Norte. Él entendía que podía conseguir que Corea del Norte renunciara a todo su arsenal antes que levantar las sanciones nuclear, antes de cualquier levantamiento de sanciones. Y el señor un verdad que dice que es un hombre tosco, pero no es ningún tonto, porque dijo ajá, no, no, levanten primero las sanciones todas. Levanten las sanciones todas, porque nosotros queremos negociar con el mundo y las sanciones de Estados Unidos nos entorpecen. Exactamente. Eso es lo que él dijo, si no hay ese levantamiento de sanciones. Volviéndolo a Venezuela, Fauto, la tensión está ahora en lo siguiente, se supone que este fin de semana, en cualquier momento, puede intentar regresar a su país Juan Guaidó, que se autodeclaró presidente, y el gobierno ha dicho que si entra, que como hay un sometimiento, podría ser conducido. ¿Verdad? O dicen que él salió de manera irregular, entonces que él tiene que responder por eso cuando intente regresar a territorio venezolano. Vamos a ver qué ocurre. Hay advertencia de la ONU de que, bueno, que no se le haga daño y también de países que dice que no lo toquen porque eso ya sería entonces pasar cierta línea. Bueno, Guaidó está obligado a retornar a Venezuela porque él se proclamó presidente de Venezuela y tanto Estados Unidos como Unión Europea más muchos países de América Latina lo reconocen como presidente legítimo de Venezuela. Incluyendo a República Dominicana. Incluyendo a República Dominicana. Es decir, él tiene que regresar al país que él de alguna manera está gobernando. Él designó un embajador. Yo pensaba que no aquí. Sí, designó uno. Pero el problema es que el gobierno dominicano no ha tomado decisión. Y el actual embajador le pasó algo muy feo en el 27 en el Congreso que habían estaban ahí la gente del programa El Sol de la Mañana. Entonces, cuando él venía entrando hubo muchos insultos que le lanzó Consuelo de Pradel. diciéndole, gritándole que él no representa a nadie, que él no es embajador y arriba Guaidó. Y hubo gente de ese programa que apoyaba, que apoya al actual gobierno de Venezuela y hubo una discusión entre ellos. Y él tuvo que salir de ahí. Yo no entiendo cómo es el protocolo del Palacio del Congreso Nacional. Eso es el problema que los dos, por ejemplo, en una fecha solemne como la del 27 El problema era que los dos podían entrar. Obviamente el señor embajador de Venezuela era un invitado del Congreso Nacional. Sí. De la Asamblea Nacional. Y él, yo entiendo que... Debieron respetarlo. Independientemente de que usted no lo acepte. Exacto. Óyeme, debía ser respetado. Y el Congreso y el presidente del Congreso, Reinaldo Paredes, debió hacer todo el esfuerzo para que ese señor fuera respetado. Bueno, Reinaldo estaba por allá quizá no lo vio. Pero te quiero decir que así como se le critica a Maduro que es grosero imitando a un periodista y después sacándolo igual, hay un trato cortés que está por encima de cualquier diferencia. Absolutamente. Y como él todavía se siente embajador porque el gobierno le ha dicho no, usted no es aquí. Él es el embajador oficial de Venezuela. No se han recibido las cartas credenciales del otro, nada de eso. El gobierno no ha hecho el trámite. deben tratarlo decentemente. ¿Verdad? Porque eso no se ve bien en que usted insulte matar a Maduro. Pero bueno, Gustavo, la situación en Venezuela sigue sin definición. Esto es un esfuerzo grande que está haciendo Maduro, pero de algún modo es una deslealtad también a su país porque él está tomando decisiones sobre estrategias económicas sin que sea pensado ni validado por nadie. Es la voluntad de Maduro. Por eso le dicen dictador. El hecho de trasladar, por ejemplo, oficinas de negocios establecidas en Portugal para Rusia, el hecho de tomar las reservas de oro de Venezuela y venderlas o comenzar a tomar decisiones. Ellos dicen que no, que eso es un fake news, que no es verdad, lo de la venta del oro. Ellos dicen que no, que no es cierto. ¿Y los aviones que han llegado? Bueno, por eso te digo... Y Arabia Saudita reconoció haber comprado dos toneladas de oro. Pero no es que todo. Ellos dicen que eso se había inclusive valorado en onzas que no fue al granel y que eso, que no es verdad, que ellos tienen todavía muchas reservas y reclaman, ellos están reclamando tanto al Reino Unido como a Estados Unidos que le tienen y a Alemania sobre todo en aspecto del oro y reservas en euros que le tienen ese dinero confiscado y que ellos dicen bueno, ese dinero es de Venezuela. Tienen ese reclamo. Bueno, lo que pasa es que como también la Unión Europea tomó la decisión de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, ellos no reconocen ese gobierno y por tanto no le reconocen la autoridad sobre el oro. Tampoco se lo entregan a Guaidó porque no hay forma de administrar eso. La Unión Europea hay que decir que en los últimos días ha tomado distancia y eso ha enojado a la administración Trump porque dicen bien, nosotros no queremos que siga ahí Maduro pero estamos en contra de cualquier intervención militar. Sí, claro. Entonces eso también ha debilitado ese bloque y el mismo foro de un grupo de Lima también dice que no, que no está de acuerdo con eso de que hay una intervención militar. ¿Por cuánto tiempo se podrá mantener Gustavo esta situación? Porque Venezuela no está haciendo como país nada para resolver muchos de los problemas de crisis humanitaria que tiene. no aceptó la ayuda que se recaudó para ayudar a las personas que están pasando hambre. Hay una hambruna en Venezuela las personas que tienen necesidad de medicamentos y tampoco está haciendo nada como gobierno para hacerle frente a esta situación. Lo que tiene es una masiva deserción de militares y gente que se está yendo por la frontera en Colombia. Tú sabes que a ese tipo de gobierno le gusta el aislamiento por eso a mí nunca me ha gustado ese tipo de sanciones porque eso le ayuda eso le ayuda porque dicen no, no, no mire el problema que aquí hay es porque nos aislaron porque nos hicieron un embargo entonces de lo poco que hay hacen un reparto de una comidita una cosita y entonces todos se lo achacan al embargo eso es eso a ellos les gusta eso porque ahí están aislados menos presión menos cosas yo creo que con eso le hacen atar un bien a ese tipo de gobierno señores hacemos una pausa es momento de recibir al colega Máximo Laureano directamente desde Santiago de los Caballeros buenos días Máximo saludos en el estudio Gustavo y Fausto vamos a compartir algunas informaciones desde Santiago recordarán un día pasado hablábamos que los supuestos robos de niños ya bajaron las denuncias en las redes sociales bajaron porque la policía apresó a una jovencita que había montado un show con un supuesto robo que terminó siendo una broma y alarmó a todo el mundo familiares amigos vecinos y demás y autoridades entonces la apresaron a partir de ese hecho que la policía anunció entonces han bajado las denuncias de los supuestos robos de niños en Santiago de los Caballeros los lionelistas que hoy son antireligionistas se manifiestan en las redes sociales y luego les cuento otro video de policías municipales del ayuntamiento de Santiago llevándose de manera atropellante la mercancía algunos vendedores generan muchísimas críticas en las redes sociales la alcaldía da su versión habla de que por dos años se le ha estado notificando a esos vendedores y que no se enteran al llamado y que por eso se actúa contra ellos pero no se habla de por qué se actúa de esa manera nunca se le devuelve la mercancía no se hace una evaluación de las cosas que le llevan simplemente se la llevan y punto en el alcalde de Santiago hizo un spot el 27 de febrero en estas fechas patrias hablando de que hay que sacar a los santianos y de que no hay mucho que celebrar porque tenemos el país lleno de haitianos etcétera dijo un disparate que hay más que cuando se produjo la separación yo no sé donde ese señor estudió historia que yo no entiendo yo asumo entonces que este señor no ha estudiado la historia dominicana que le hace falta que se la enseñe porque es un disparate mayúsculo lo que ha dicho que no tiene ningún sentido ninguna lógica entre otros detalles hay un jovencito que era incondicional de Abel Martínez pero que ahora está en contra totalmente está en la otra acera está aspirando a diputados y ha escrito lo siguiente en Twitter dice ser patriota es luchar por un país que defiende lo que está bien y no van a gloriarse por ello hacer la guerra contra la pobreza no contra los pobres aprobar y derogar leyes por razones éticas no por ventajas políticas que no nos preocupemos por la persona no por su identidad y eso está claro que este muchacho que ahora está en contra de Abel le puso ese tweet con dedicatoria es Daniel Santos que antes fue crítico de todo que escribía algo que le intentía que no le favorecía a la gente también de Abel Martínez entonces los los antireleccionistas guionelistas como yo les llamo los sublevados de Leonel Raúl Martínez y Jaldo Táñez se han pronunciado en las redes sociales dice Martínez primero cita a Danilo Medina una frase de su discurso dice soy consciente de que la confianza en estos días especialmente cuando hablamos de clase política es bien escasa es un bien escaso y preciado y entiendo que el único camino para merecerla es cumplir la palabra dada entonces eso lo dijo Danilo entonces le agrega Raúl Martínez lo dijo Danilo Medina hoy y tiene razón debe honrar la palabra dada en marzo eso dice Raúl hubo un decreto hace apenas una semana que que quitaba Raúl Martínez de la representación del Fomperen en la tabacalera y que lo excluyeron entonces Raúl Martínez que ya hoy ha estado publicando fotos de reuniones y en el 2020 y ese tipo de cosas que solamente lo para el día de que le suba la encaminada en el Palacio Nacional entonces Han Leotañe dice en Twitter también gobernar obra dice Han Leotañe gobernar obra es honor reservado a muy poco servir un periodo constitucional y concluirlo con logros e insatisfacciones es consustancial es consustancial con la democracia quien sirve bien no ve la conclusión de un mandato como un final lo ve como una transición bueno eso es parte del pleito que tienen internamente los peledeístas leonelistas y danilistas estos son los leonelistas que están hablando bueno los de Santiago han sido más valientes aquí se han agachado y más explícito claro deje que habló Bauta Roja pero para saludar el discurso pero sí Franklin no ha dicho nada Domingo Jiménez tampoco hay que precisar eso que dijo el alcalde de Santiago dice que no había nada que celebrar porque ahora hay más haitianos que cuando el país se separó serían buenos recomendarles varios libros entre ellos el de el profesor y Noah ahí está clara la cantidad éramos alrededor de 150 mil personas que vivíamos de este lado de la isla exactamente los haitianos eran más de un millón y los haitianos gobernaban de dónde saca él que ahora hay más aquí por los inmigrantes más haitianos que en esa época bueno hay varias aproximaciones porque no hubo un censo no no y era todo muy deficiente aproximado 144 no hubo censo creo que fue cerca del año 1860 que el consul de Francia más o menos dio datos aproximado pero era una desproporción aquí había muy pocas personas se estima que en 1844 cuando se produjo la separación había 126 mil personas en el territorio de este lado los que serían dominicanos y los haitianos ya bordeaban el millón más o menos eso era pero ese es un dato que uno no sabe bueno tal vez Abel Martínez hizo una gran investigación que ha superado a todos los historiadores vamos a ver será bueno que él opte a entrar en la academia de la historia es un invento de Abel Martínez un invento claro Gustavo el fanatismo lleva a esas cosas pero lo grande que hay muchísimos idiotas retuiteando eso y repitiéndolo ajá si ya ay pero bueno eso es Abel vamos a dejar Abel tranquilo hombre el máximo no hablemos más de Abel el máximo no 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 pero un último detalle lo que pasa es que el pleito el pleito está ahí por ejemplo ese muchacho que le conté que se pasó al lado contrario de Abel que me dicen otro dirigente no ese muchacho lo tenemos ahora con nosotros aquí entonces ya él está con Danilo ¿eh? está con Danilo sí ese muchacho Daniel Daniel Santos de la Cruz ahora está trabajando con el equipo de los danilistas de Danilo con un dirigente le pregunto ¿qué pasó? porque ese muchacho era incondicional ya Abel sí lo era pero ahora es de nosotros está trabajando con nosotros esa es la pugna intrapartidaria bueno ahí vimos a Roberto Salcedo también claro Roberto Salcedo mira fue designado en la posición de Franklin y eso no significa que el presidente está designando un leonelista en sustitución de un leonelista ¿cómo es? que no significa que el presidente esté designando un leonelista en sustitución de otro leonelista no obviamente que no porque Roberto Salcedo hizo el tránsito sí sí ¿cómo que dicen? Roberto Salcedo ahora está hablando con guitarra en un mercado en la búsqueda Roberto Salcedo ahora está hablando del crossover sí de seguridad y de todas las medidas de seguridad que ha tomado el presidente ahora él es ministro sin cartera para asuntos de seguridad ciudadana pero ojalá cualquiera se llena en la cartera bien no Roberto no necesita eso Roberto no necesita eso bueno señores muchas gracias por la compañía buen fin de semana y hasta el lunes 4 cuando tendremos la reunión del comité político del PLD si es que se llega si no la suspenden otra vez gracias 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 ¡Suscríbete!